... Buenas tardes amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. Este es el tramo final de su programa Tú Opina CDN. Vamos a ver las consideraciones y las opiniones de nuestros amables televidentes. Rubén Darío dice, es una actitud de rebeldía la de Leonel Fernández y de arrogancia. A la vez, pues los peleadistas siempre se han creído por encima de la ley, dice este caballero. Bueno, bueno, ahí estamos leyendo las opiniones. También puede, vamos a, siempre me pide la gente que ponga los números. Ay, Alibi, ponme los números, por favor, dentro de lo posible. Los números en pantalla que la gente pueda apreciarlos. Le decía, ahí están, mírenlos ahí. 683-875. ¿Cómo califica la postura, la posición de Leonel Fernández frente a la Junta? Una actitud de rebeldía ante la ley, ante la autoridad, ¿verdad? Porque es la autoridad electoral. Una actitud valiente y responsable también pudiera ser valiente y responsable frente a lo que pudiera considerar un atropello. Un atropello a los derechos fundamentales. Aquí no, este programa no está en contra ni a favor de nadie. Siempre bajo el principio de la neutralidad. Buenas. Buenas, buenas. ¿Quién nos habla? José Manuel, de la banca de Herrera. Adelante. Yo creo, Vitorino, que el señor presidente, el presidente de Leonel Fernández, tiene derecho a él también sentirse mal. Sí. Porque el PM y todos los otros se encuentran mal, pero tiene derecho, no es que esté en contra de la resolución. Es lo que está en contra de esto, lo que el ministro de la Junta, que no consultó con la Suprema de ellos, que son los líderes más grandes aquí en este país, que Donel Fernández y Daniel Medina son precedentes actuales. Ellos dos nada más, pero hay más líderes, hay más líderes. Dentro del país de eso, un atropello. Ah, sí, no, sí, eso sí. Número uno y número dos. Eso sí. Entonces, él tiene derecho a estar ahí con él. Entonces, ¿tú entiendes que es una actitud valiente y responsable? Me imagino que te vas por esa vía. Sí, él tiene derecho a quejarse. Ya. Somos humanos, tenemos sentimientos de todo el mundo. ¿Cómo no? Ellos vienen a hacer, ponselos de acuerdo, porque somos todos paradeitas. Y ahí, nadie aquí le va a ganar, Vitorino. Nadie. Ya, gracias por tu llamada. Señores, qué triste la decisión de, o sea, el informe de los diputados, validando el aumento de sueldo que se hicieron los miembros de la Cámara de Cuentas, 90.000, 80.000 y tanto. Y así son los regidores. Hemos olvidado, porque este es el país que olvida todo. Estos regidores que se aumentan de buenas a primeras y de golpe y porrazo. El sueldo, porque les da la gana, ¿verdad? Eh, atentando contra los recursos, los pi... Si fueran pingües no fuera nada, pero los pírricos. Porque hay pingües y hay pírricos. Pingües que son abundantes, ¿verdad? Los pingües recursos. ¿Cuáles son pingües? Los del Estado. Digo, los del gobierno, que del Estado son todo. Los del gobierno son pingües recursos. Que el gobierno recibe por aquí, por allá. Ya, por eso Wilfrido se inventó el tema y este comenzó. Coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí. Buenas. Pero los ayuntamientos son pírricos. Son pírricos los recursos de los ayuntamientos. ¿Me entiendes? Buenas. Sí, dígame. Adelante, adelante. Digo, es con Vitorino. Suba la voz, adelante. Con Vitorino. Está aquí, está al aire. Ok. Vitorino, mira, oye lo que sucede. Hello. Si no baja el volumen, no me voy a ir en tiempo real. Me va a ir siempre retrasado, retrasado. Va a escuchar la conversación de atrás. Siempre baja en acero el volumen. No se escuchen. No se escuchen no más que por el auricular, amables televidentes. Que lo escuchen en sus vecinos. Siempre que tengan el programa, díganle a su vecino y si va a llamar, pon el programa. Que voy a opinar, voy a hablar, voy a fijar una postura sobre tal o cual tema. Buenas. Saludos. Saludos. Ya estamos llegando al final, ¿eh? Buenas. Yo quiero una denuncia con relación a Villa Malbón, en Villa Mella. Sí, adelante. Adelante. Aló, buena tarde. Adelante. Sí, que tengo una denuncia aquí en, eh, quiero decirle que la comunidad Villa Malbón de Villa Mella. Sí. Tiene todas las calles dañadas y, y no hemos cansado de llamar al síndico para que no, nos ayuda a arreglar las calles. ¿Quién es el síndico? No hay una sola calle buena. ¿El síndico de allá quién es? Eh, René Polanco, aquí. René Polanco ha arreglado un sinnúmero de calles. Pero René trabaja mucho, qué raro, ¿eh? No, yo quisiera que venga personalmente aquí la prensa, esta comunidad, para que vean lo que aquí ya está para caminar en caballo la lucha. Qué raro que René, déjame llamarlo, déjame llamarlo. Bien, llámelo, por favor, y que venga la prensa. Déjame llamarlo por aquí. Y René, cualquiera de ustedes que conozca a René, que vaya a Villamargó. Villamargó, ¿por dónde está ubicada, mi líder? Eso, eso viene quedando por aquí, por Villa Mella, después del parque, entrando detrás de la iglesia. Bueno, él sabe, él sabe, porque ha ido en campaña allá. Esa comunidad ahí, esa no tiene una sola calle, y Los Pinos tampoco, que están ahí, es una comunidad pegada de Los Pinos. Ay, sí, sí. Sí, y lo bonito, que alrededor de Villa Margó, las demás comunidades tienen sus calles arregladas. Ah. Y esa comunidad la han dejado así a la interior. Está bien, gracias por su llamada, llévatelo, Wilmer, gracias, gracias, Villa Margó. Señores, dice que Monchi y Fadul está sacando a la gente de Amarante, Baré, de Interior y Policía. Ay, 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 está cancelando a la gente de Amarante. Ay, 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 dicen la gente de Amarante, fue uno del PRM que pusieron. En Interior y Policía. Aquí tengo que cancelaron a quién fue. A ver, a quién fue que cancelaron, me mandaron a cosas, porque a mí me mandan todo. Señora Ibeironel y Paulino de la Rosa. Cortemente le informamos que usted ha sido desvinculada de sus funciones a partir del 30 del año en curso, por conveniencia en el servicio. ¿Eh? Eso es la directora de allá, de Recursos Humanos. Ay, sí. Bueno, esa es una sola. Si es una sola, no puede decirse que es una cacería de brujas. Hay que ver si son varios. ¿Eh? Repito, si es una sola que cancelaron, no puede decirse que es una cacería de brujas. Si son más, me los mandan para entonces preguntarle a Monchi por qué está cancelando a la gente de Amarante. Cuidado, si es que son botellas. Cuidado. ¿Eh? Sí. Cuidado, si son botellas. Oíste, Tony, cuando vienen son botellas, que las botellas hay que sacarlas. Eso es una de las cosas que le ha hecho mucho daño a este gobierno. Las botellas. Y esas botellas cobran lo que yo jamás cobraré por aquí, trabajando día a día, de noche y de día aquí. Hay botellas que ganan lo que yo no voy a ganarme, ni en este ni en el que vendrá. Buenas. Botellas de gobierno. Bueno, de este y de todo. Hipólito, que Hipólito tenía muchísimos asesores, entre comillas, asesores. Viene Leonel también, con muchísimas botellas. Balaguer ni se diga, tenía el guacalito. Balaguer tenía el guacalito en la nómina. Sí, bueno. Sí, dígame. Sí, yo quiero decir algo acerca de que Leonel está en contra. Señores, pero no hablemos de que Fulano está en contra, ni que está a favor. Sí. Si hay una ley que dice que la Junta tiene que esperar a que ellos hagan para después ella decir por qué la Junta tiene que pasarle por encima a esa ley. Sí. ¿Cómo yo eso de la Junta? A ver, ¿qué es tu lectura le da ese apoyo, Hipólito? ¿Eh? ¿Eh? Ah, ya le cayó la llamada. Se le cayó. No, no, se le cayó. Miguel Soto dice, habló 100, dice que yo hablé 100% sobre, no sé qué, que la gente tiene un fanatismo que no razona cuando se quiere aclarar algo. Ah, sí, es verdad. Sí, son, buenas. Muy bien, le digo que lo que pasa con Leonel, Danilo y Abinadel. Sí. Lo que sucede es igual que los drones de la frontera, que los que saben de los drones son los mismos que los monitorean. Ahí sí. Ahí sí, gracias. ¿Eh? Sí, está bien. Gracias. Wilson dice que la Junta de Vecinos de Villa Germán, de Sábana Perdida, está loca con nosotros, con este programa. Ay, 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 ay. Mi gente de la Junta de Vecinos, de por allá, de toda la Junta de Vecinos que siempre nos sintonizan, llamen, llamen siempre a los programas, llamen. Este programa es de ustedes. Ay, cuánta gente escribiéndome. Ay, Dios mío, no hay tiempo. A las 10 entonces, los voy a leer a las 10. Vuelvan a escribir a las 10 de la noche, vuelvan, que ya se me acabó. Se acabó lo que se daba, mi gente. Ay, Dios mío, no hay tiempo.